Hola gente de YouTube ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video para este canal Vamos a empezar de vuelta con las video reacciones, ¿no? A ver si lo hago diarias o una vez cada semana al menos, no sé Así que bueno, bueno estamos aquí en el canal de KissingPay que hace animaciones que hacía animaciones de Dragon Ball Pero ahora ya lo dijo que ya vimos el último que hizo, ¿no? Y bueno de Bellito y su Kefra, ¿no? Pero bueno, sigue subiendo animaciones de Naruto y de uno que otro anime, ¿no? Así que ¿Por qué no relacionamos a eso, no? Y ok, vamos a relacionar esto de Voduto, ¿no? De la continuación de la serie del anime de Naruto No vi mucho de eso, obviamente, como se puede notar, ¿no? Así que bueno Vamos a relacionar a este que dice que me amaba la atención y la miniatura también De dice Hanabi Tía Psicopata Hanabi Psycho Out Que no sé Que es la tía de Voduto y bueno, ahí Ya apareció en la serie, ¿no? Eso que hace años, ¿no? Y bueno, hizo una animación de eso Y ok, sí, de la tía de Voduto, ¿no? La hermana de Hinata Y bueno, ya, igualmente salió demasiado fanarts y todo eso Y ok Y vamos a relacionar ahora el video a ver que contiene Así que será como el de Hinata Psicopata que vimos hace un año, creo Así que bueno, vamos a relacionar a este video y va Y simple Ok Ok Bueno, otro chiquito Ah, ya ha empezado ¿What? Oh, no No, no, eso, mal No, que turbio Eh, a ver un poquito mejor Ah, bueno Como la cosa Ok, ya, eh, esta va atrás Oh, no, no, oh, no Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah No disturbios, muere papá, muere Es una lucha de chingrón, igual ya pasó lo mismo El fin Esto fuera, vamos a hacer un auto más Ok Ok Se esta destruyendo Hay Sakura Ah falso Se esta destruyendo Se esta destruyendo El auto ¿Qué? Se esta increíble perturbado Se acuerde a perturbarte ¿Viste? Se acuerde a perturbarte ¿Viste? 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 Otra vez ¿Viste? 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 No Ah Buah No ¡No! 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 Sony X Bueno, quizá otro video Vamos a ver si es la primera de Naruto ya que está ahora